Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 4 de noviembre y esta es la información. Después de bajarlo de un vehículo, un hombre fue asesinado frente a las puertas del panteón local del pueblo de Santa Clara, en Ecatepec. Los informes proporcionados por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Vial, refieren que un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue acribillado en la esquina de 16 de Septiembre y Dolores, Colonia Santa Clara. La escena del crimen fue acordonada por varios metros y con ayuda de los vehículos policíacos para evitar que toda persona ajena se aproximara al cadáver. Esta madrugada fue detenido en un predio de la Delegación Iztapalapa el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, acompañado de su esposa, María de Los Ángeles Pineda. Los primeros informes detallan que ambas personas implicadas en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, Guerrero, fueron capturados mediante un operativo por un grupo especial de la Policía Federal. Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada, SEIDO, bajo un fuerte dispositivo. Todo esto sucedió mientras usted dormía. Con información de Rodrigo Larcón, para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores. Gracias. Gracias.